Bueno, ese disco que tú ves acá es de 2TB y vamos a hacer una actualización de espacio a esta consola de Asus, ya que solamente viene con 512GB de almacenamiento y estamos haciendo una actualización a 2TB de almacenamiento. Vas a ver lo fácil que es el tu poder hacer un aumento de espacio sin complicarte mucho. Fíjate, ese tornillo que estoy aflojando en este momento es un tornillo que no sale, simplemente lo aflojas y lo dejas ahí. No pasa nada. Para tú poder destapar la consola, pues simplemente lo afloja y lo dejas ahí, ya que ese tornillo no sale. Parece que eso es problema de diseño o que ellos decidieron hacerlo así. Sacamos todos los otros tornillos, lo aflojamos uno por uno y voy a mostrarte ahora lo fácil que tú puedes abrir esta consola. Mira, solamente necesitas una pequeña herramienta plástica, lógicamente para que la consola no se vaya a rayar o a dañar, pues necesitas una herramienta como esta que voy a mostrarte en este momento y ya vas a ver que esto es más fácil que pelar una mandarina. Saqué dos herramientas, pero solamente necesito esta que tú estás viendo en mi mano. Y para nosotros aflojarla o para destaparla, simplemente le vamos a dar en esta esquina. Fíjate, solo la movemos como tú estás viendo hacia arriba, le damos en el otro lateral y listo. Ya está completamente destapada y esto a mí me sorprendió muchísimo. Y hay que resaltar un punto importante y es que para una actualización de disco, esto no arruina la garantía de la consola. Así que si tú decides hacer un aumento de espacio, pues no te preocupes, ya que esto no arruina la garantía. Ahora, si tú decides seguir desarmando, pues hay unos sellos que tú quitas que esto sí violaría la garantía, pero por un aumento de espacio, pues no pasa nada. Fíjate la batería, es una batería enorme. Me encanta la capacidad de esta batería. Me hubiese gustado que durara más tiempo, pero ustedes saben que esta consola portátil consume mucha energía y más cuando nosotros estamos jugando, podemos alcanzar una autonomía de dos horas. Pero fíjate, retiramos, súper importante. Y lo primero que debes hacer es retirar la alimentación de energía de la batería. Con esto vamos a evitar de que la consola se queme. Jamás hagas un cambio, verdad, o una actualización de disco con la energía conectada. Así sea la energía de la batería. Simplemente la desconectas, como tú estás viendo en la imagen, la dejas así. Y fíjate, me encanta. Fíjate los ventiladores. Esto está buenísimo porque cuando tú estás jugando, sientes que estos ventiladores trabajan muy bien, que disipan el calor de una manera brutal. Y la verdad es que Asus hizo un excelente trabajo porque los ventiladores son súper silenciosos y aparte de eso, ventilan el aire sin problema. Hasta el día de hoy llevo con esta consola ya un mes dándole caña y no he tenido ningún tipo de problema en cuanto a la temperatura que me ha dado un pantallazo azul por el tema de que se ha calentado la consola. Así que en este sentido le damos un punto a Asus porque vino con una excelente disipación de calor. Y mientras voy instalando el disco, también quiero hablarte de una mala experiencia que tuve con una tarjeta micro SD, ya que decidí aumentar el espacio con una tarjeta micro SD de un terabyte, pero tuve algunos problemas y lo voy a compartir con ustedes en este video. De hecho, fíjate el disco, este es el que viene de serie, solamente, como dije hace un momento, solo viene con 512 GB de almacenamiento. Y si nosotros calculamos que un juego, muchos juegos de estos que hay hoy en día, pesan hasta 100 GB de espacio, se van a tomar hasta 100 GB y que tú solo tengas un disco de 512. Es decir que con 5 juegos, literalmente te estarías quedando sin espacio. Sin embargo, te dan esta opción de que vas a poder aumentar de 1 TB y hasta 2 TB de almacenamiento. Y necesitas, lógicamente, una herramienta como la que tú estás viendo en la imagen para tu poder sacar el disco. Y una vez que lo aflojas, pues lógicamente, fíjate el tornillo, recomiendo que lo pongas en un lugar seguro, porque es un tornillo súper pequeño y se pierde con mucha facilidad. Y para tú poder hacer una actualización de disco, tienes que asegurarte que el disco quede súper ajustado, que quede de fábrica. Así que fíjate, ya lo quitamos. Lo siguiente es tú poder retirar el disco con mucho cuidado, tratando de que no se vaya a arruinar, de no doblar ningún pin, porque si doblas algún pin o dañas el puerto donde va este disco, pues lógicamente la consola quedaría inservible. Fíjate, es el mismo tamaño. Tienes que asegurarte de usar el tamaño exacto que, para que no te compliques la vida buscando el tamaño exacto, yo voy a dejarte un enlace aquí en la descripción de este video, donde voy a mostrarte cuál disco necesitas. Y de hecho, el que tú estás viendo en esta imagen, ya yo llevo este video, yo lo grabé hace unos 15 días atrás y he estado instalando videojuegos, he estado jugando con la consola muchísimas horas y va perfecto. No tengo problemas de latencia, no tengo problemas que el disco se me está reiniciando la consola. Así que este disco es muy rápido y aparte de que es súper rápido, también está trabajando de maravilla. Así que si tú estás viendo este video porque estás interesado en hacer una actualización de disco y aumentar el espacio de almacenamiento de tu consola portátil de Asus, pues esta sería una excelente opción. Y esto te lo estoy diciendo basado en la experiencia que yo he tenido con este disco. Fíjate, instalarlo es muy sencillo, ya está completamente instalado, simplemente nos aseguramos de que quede de manera correcta y a mí siempre me gusta. Ahí lo que yo estoy es contemplando la gran tecnología que Asus colocó en este dispositivo y me encanta. Hay cosas que me gustan mucho de esta consola como es el mando, los botones de juego están trabajando súper bien y esto es algo que a mí me gusta. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar la alimentación de la batería, tal como tú estás viendo en la imagen, la instalamos. Y el siguiente paso es colocar la tapa justamente como la quitamos. Te aseguras de colocarla de la misma manera y a ver, a ver dónde está la tapa y fíjate, simplemente buscamos la posición correcta de la tapa y ensamblarla o armarla para atrás también es muy fácil. Chicos, creo que los desarrolladores de este dispositivo pensaron en esto, en que 512 GB de almacenamiento es muy poco y por eso lo hicieron y que sea de una manera muy sencilla de nosotros desarmarla. Fíjate, simplemente esto es plug and play, como dicen. Esto es quitar y poner. Fíjate, más sencillo de ahí. La verdad es que no se puede. El siguiente paso que voy a hacer es, ¿verdad? Colocar los tornillos. Te asegura de que quede ajustada por todas partes, como tú estás viendo en la imagen. Bien, lo dejamos así. La verdad es que mis manos están horribles. Necesitaba un poquito de crema ahí, pero nada. El video. Bueno, y lo siguiente es historia. Ya, una vez que la enciendes, va a subir justamente como tú estás viendo en la imagen. Recuerda que la conexión a la alimentación de energía tiene que estar conectada y tienes que ir aquí a opciones avanzadas. También puedes cambiar el idioma, que te voy a mostrar en un momento lo fácil que puedes cambiar el idioma. Te tira de una vez a la BIOS o al BIOS y a través de aquí tú vas a poder ya hacer el siguiente paso. Recuerda que hay dos opciones de cómo tú poder volver a instalar el sistema operativo. Opción A, y es la que a mí me gusta, clonando el disco con Acronis, tú clonar el disco viejo en el disco nuevo y este paso te lo volaría. Si tú haces una clonación de disco, pues este paso para tú restaurar el sistema desde la nube, pues no tendrías que hacerlo. Pero vas a tener que hacer el proceso de retirar el disco, luego hacer la copia, hacer la clonación del disco con Acronis, luego insertas el disco nuevo y no tendrías que hacer este paso que tú estás viendo. Si esto no te interesa, pues simplemente instalas el disco nuevo con más capacidad de almacenamiento y hace los pasos que te estoy mostrando en la imagen. Vamos a restaurar el sistema desde la nube. Recuerden que Asus tiene una copia de seguridad en la nube, lo cual tú vas a poder restaurar el sistema sin mayor problema. Puedes hacerlo vía un cable externe con un adaptador, obviamente, y también puedes hacerlo con la conexión Wi-Fi. De hecho, fíjate dónde me está fallando un poco, pero más adelante yo logré ya seleccionar esto. Pude colocar el Wi-Fi, pude hacer la copia de seguridad, ¿verdad? La pude hacer y pude restaurar el sistema. Pero es un proceso un poco agotador, como tú estás viendo aquí, porque el proceso demora muchísimo. De hecho, si yo tendría que volver a hacer esto, pues yo lo haría, definitivamente lo haría con Acronis. Yo haría una copia de seguridad o clonaría el disco que viene de serie, lo clonaría en el disco nuevo y me ahorraría todo esto que tú estás viendo aquí, porque la verdad es que el proceso es un poco agotador. A mí no me gustó en lo absoluto. Si bien es cierto de que trabaja bien, de que se hace una copia desde la nube, vas a poder reinstalar el Windows nuevamente, vas a poder traer el Windows con todos los parámetros que viene la consola de serie, lo hace justamente bien y sin problema. Lo único que el proceso es muy agotador. Así que yo, en lo personal, recomendaría que si tú conoces la aplicación de Acronis, que clones el disco 1, lo clones en el disco 2 o en el disco nuevo y te vas a estar ahorrando todos estos pasos que tú estás viendo aquí. Experiencia de uso, pues llevo ya usándola varias semanas después que hice la actualización de disco y todo marcha perfecto. La memoria externa, la verdad es que he tenido algunos problemas con la memoria externa. Compré una memoria súper rápida y después que pasaron varios días, pues la memoria en algunas ocasiones me falla. Los videojuegos no se empiezan a cargar y me está dando muchos problemas y veo algunos youtubers que han estado haciendo videos en cuanto a la memoria externa y debo decir que en mi caso particular, pues yo he tenido algunos problemas en cuanto a la memoria externa, ya que en algunas ocasiones se frisa. De hecho, yo pensaba que era que esa memoria llegó con problemas y por eso decidí hacer una investigación y me di cuenta que otros usuarios han reportado esta situación de que esta consola están viniendo con algunos problemas para poder reconocer la memoria micro SD, aunque la coloques con buena velocidad porque recuerda que no vas a poder usar cualquier memoria micro SD para que los juegos funcionen bien. Tú vas a necesitar una memoria micro SD que sea rápida para que puedas levantar los videojuegos y que la consola pueda correr cualquier videojuego sin mayor problema. Basado en mi experiencia con la memoria micro SD externa, pues sí he tenido algunos problemas. De que funciona, funciona, pero en algunas ocasiones se me frisa y yo tengo que estar reiniciando la consola. En una ocasión, de hecho, hasta formateé la memoria, la volví, la coloqué, la instalé dos juegos, funcionó bien, después empezó a darme problemas y yo espero que en lo adelante ASUS lance una actualización, ¿verdad? Y que corrija este problema porque no es la memoria que yo compré. Esa memoria es muy buena, corre a 100 megabits por segundo que es más que suficiente para tú poder ejecutar la mayoría de videojuegos que hay en el mercado, pero es muy lamentable que esté dando problemas y de hecho ya yo he quedado un poco frustrado porque los videojuegos los estoy instalando, todos los estoy instalando en este nuevo disco de 2 TB y hasta el momento no he tenido mayor problema. Así que quise contarte esta experiencia que he tenido con esta tarjeta micro SD externa y también quise contarte la experiencia y mostrarte lo fácil que tú puedes instalar o aumentar el espacio de almacenamiento de tu consola ASUS Rock Alley. Este es el presente TEP. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.